Esto se titula El de Salo Centro Dice más o menos así, saluda a mi compa Paco en las cámaras Compá, Edgar en el audio, márcale a mi compa Omar, dice más o menos así, viejo 20 años de edad es muy corto, eso es verdad Pero a los negocios yo nunca me sé rajar Me dicen el zurdo, se trae de navegar Droga, silverado, en la central verán pasar Mi padre encerrado, pero pronto ya saldrá Extraño a mi viejo, pronto andará por acá Huevos y cerebro para un negocio arreglar Vaya inteligencia, eso nunca hay que dudar A mis anjuditas lloran como le agradezco Y a mi compa silver como le tengo respeto Por él en la vida hoy he logrado yo mi puesto Tengo muchos lujos, no creen que no lo merezco Una escalera para las morritas pasear Y por dos mil nueve para mi vida cuidar Decían que en la vida yo jamás iba a triunfar Pero vean ahora todo lo que fui a lograr Voy pa' Mexicali, voy a salir a pasear O voy pa' Jalisco a la familia a visitar Tatuajes en mi piel poco han de mencionar Es de mi santito y el nombre de mi mamá Para mi niñita no duden, yo doy la vida Por ella hago todo, está en mi mente todo el día Me voy, me despido, el negocio hay que atender Me dicen el sordo, saludenme si me ves Música 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 Música